¡Vamos! 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 La gana de la gana, alegría se piera Pa' hacer mi cabeza para tacar Como ya se vera La gana de la gana, la gana de la gana En el gana de la cadena, cantó el punto de la opresión Me está aquí tomando, lo baila y arrelea Y está muy feliz ¡Y está! ¡Viva! 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 ¡Viva!